Nacional. Muchísimas gracias, licenciado Aguilar. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Vamos a proceder a la juramentación de las nuevas juntas directivas. Por favor, les pido que levanten su mano derecha. Reconocen que es mandato constitucional que el Estado promueva la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel nacional. Como miembros de juntas directivas de las comisiones técnicas, sectoriales e intersectoriales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, reconocen que la ciencia, la tecnología y la innovación son claves para el desarrollo de nuestro país. Se comprometen públicamente ante los miembros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a respetar y defender las disposiciones contempladas en la Ley de Promoción de Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional y cumplir con la responsabilidad de las atribuciones que conlleva el cargo para el cual han sido electos. Que el Estado y el pueblo les juzgue en este día toman posesión de sus puestos. Gracias por su colaboración y esperamos tener todo el apoyo y la responsabilidad. Bienvenidos. En ese mismo orden, van a ser llamados, ya no por nombre, sino por comisión, para que se hagan presentes la terna acá al frente, conjuntamente con el enlace por parte de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y conjuntamente con la señora Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología donde se les hará la toma de posición a través de la imposición del botón que los acredita como miembros de junta directiva. Y para este primer punto, llamo a los representantes de la Comisión de Agropecuaria pasar al frente.